Hola, ¿qué tal? ¿Quieres aprenderte la coreografía de Ram Pan Pan de Nati, Natasha y Becky G? Pues esta es tu oportunidad. Quédate mirando el video. Muy bien, ya estamos listos para bailar. Entonces, empezamos. Un, dos, tres, cuatro. Repite conmigo. Y un, dos, tres, cuatro. Muy bien, cuando vamos a dar las cuatro pisadas, vamos a hacer como si estuviéramos haciendo lluvia. Pero la canción dice, llora, nene, llora, llora. Bien, movemos los deditos de esta manera. Muy bien, lo hacemos cuatro veces. Y cinco, seis, siete, va. Llora, nena, llora, llora. Una vez más. Y cinco, seis, siete, va. Llora, nene, llora, llora. Muy bien, ahora pisamos hacia nuestra izquierda. Quiere decir que nuestra pierna izquierda sale hacia un lado, abriendo. Muy bien, y hacemos un, dos. Bien, ahora lo que va a hacer nuestro brazo derecho es... Uno, regreso. Repite conmigo. Cinco, seis, siete, va. Un, regreso. Muy bien, una vez más. Y cinco, seis, siete, va. Un, regreso. Nuestra mano va a hacer... Abro un pequeño círculo. Hasta llegar arriba. ¿Sí? Vamos, seis, siete, va. Un, dos, abra. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Abrimos, cerramos y onda. Queda conmigo. Y cinco, seis, siete, va. Abrimos, cerramos y onda. Una vez más. Y cinco, seis, siete, va. Un, dos, tres, cuatro. Otra vez. Vamos. Y cinco, seis, siete y... Un, dos, tres, cuatro. Si todavía se te complica, también tenemos otros videos en los que explicamos cómo hacer las ondas del cuerpo. Así que, ya sabes, suscríbete para que puedas seguir viendo todos estos videos. Vamos entonces desde el comienzo y... Cinco, seis, siete, va. Llora, nene, llora, llora. Y... Un, dos, tres. Y cuatro. Agarramos nuestras rodillas y bajamos. Y hacemos una pequeña onda de nuevo. ¿Sí? Uno, dos y tres, cuatro. ¿Sí? Suavecito. Uno. Y... Voy a agarrar, como estoy haciendo esta onda, agarro y hago nuevamente una onda más. Hay dos opciones de hacerlo. Puedo hacerlo moviendo el torso o moviendo la cola. Es de acuerdo como tú lo quieras hacer en ese momento, como lo sientas con la canción. Vamos entonces. Cinco y seis y siete, va. Llora, nene, llora, llora. Y... Un, dos y tres, cuatro. Muy bien. Una vez más. Yo soy segura de que ya lo estás haciendo muy bien. Pero de todas maneras, si se te complica un poco, puedes retroceder el video e incluso ponernos una versión mucho más lenta para que lo tengas a la perfección. Vamos desde el inicio, una vez más, para poder avanzar. Y vamos. Cinco, seis, siete, va. Y... Llora, nene, llora, llora. Y... Un, dos y tres, cuatro. Muy bien. Repetimos el primer paso. Llora, nene, llora, llora. Y ahora, hacemos... Uno. Si es como que si golpearas tu cadera que se va de un lado a otro. Uno. Dos. Dos. Una, dos, tres. Y... Un, y dos. Hacemos... Un, dos. Si. Una vez más. Llora. Seis, siete, va. Y... Llora, nene, llora, llora. Y... Un, dos, tres, cuatro. Esto es un poco más rápido. Es... Ta, 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 ta. Pero lo vamos a hacer primero un poco más lento para que lo puedas marcar conmigo. Vamos con ese último paso. Seis, siete, y... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Cerramos y... Abro. Hacia adelante. Lo voy a hacer volteada para que lo puedas hacer conmigo. Entonces yo hice... Ta, 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 ta. Y... Uno. Y giro. Rápido. Una vez más conmigo. Despacito. Seis, siete, va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y giro. Tiro. De esa manera seguí el paso. Ahora lo hacemos juntos, pero en una versión mucho más lenta. Y cinco. Seis. Tres, siete, va. Un, dos, tres, cuatro. Cruzo adelante. Giro. Muy bien. Aclavoce para ti. Ahora sí, vamos a juntar desde la parte inicial hasta lo que acabamos de avanzar. ¿Ok? Vamos entonces. Y cinco, seis, siete y... Llora, nene, llora, llora. Y... Un, dos. Abajo. Llora, nene, llora, llora. Y... Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Eso vendría a ser el tiempo. Una vez más. Recuerda que este paso de acá es rapidito. Y... Giro. ¿Bien? Vamos. Cinco, seis, siete, va. Llora, nene, llora, llora. Y... Un, dos. Y abajo. Llora, nene, llora, llora. Y... Tu, 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 tu. Pa. Y... ¡Eso! Muy bien. Aplausos para ti. Vamos con la parte que dice... Ram, pam, 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 pam. Y... Ram, pam, 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 pam. ¿Ok? Lo que hacemos es muy fácil. Abrimos nuestras piernas. Vamos a flexionarlas ligeramente. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que flexionar las piernas? Porque si el siguiente paso lo hago con las piernas estiradas... ¿Sí? Se me va a complicar poder subir y bajar. Si flexiono, es mucho más fácil poder subir y bajar. ¿Bien? Muy bien. Manos aquí adelante como si fueras a manejar. La derecha la vas a voltear. Y vas a hacer... Uno... Dos... Al medio. ¿Sí? Conmigo. Y cinco, seis... Siete... Y... Ram, pam, 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 pam. Y... Ram, pam, 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 pam. Y... Fácil, ¿verdad? Una vez más. Y cinco, seis... Siete... Y... Ram, pam, 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 pam. Y... Ram, pam, 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 pam. Y... ¡Eso! Una vez más por si acaso. Vamos entonces. Y... Cinco, seis... Siete... Y... Ram, pam, 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 pam. Y... Ram, pam, 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 pam. Y... ¡Eso! Muy bien. Ya que teníamos lista esa parte, vamos a lo que sigue. Sería... No me busques, que aquí no queda nada. Una vez más. Buscamos. Miro hacia allá. Luego hacia allá. Abro las piernas y hago no. Una vez más. Vamos, supuera. Y... Cinco, seis... Siete... Va. Busco. Busco. Y... No. Hago hacia arriba. Y... Una. Onda hacia atrás. Una vez más. Cinco, seis... Siete... Y... Uno... Dos... Na. Na de na. ¡Eso! La última. Y... Cinco, seis... Siete... No me busques, que aquí no queda nada. Na de na. ¡Eso! Vamos entonces desde el ram, pam, 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 pam. Va. Y cinco, seis... Siete... Y... Ram, pam, 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 pam. Al medio. Ram, pam, 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 pam. Al medio. Uno... Tres... Tres... Na, na de na. ¡Eso! Muy bien. Ahora, vamos para la segunda parte. Es lo mismo, pero terminamos de manera distinta. ¿Cómo sería? Ram, pam, 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 pam. Al medio. Y... Ram, pam, 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 pam. Tengo a otro que le gusta. La disco. Y al costado. Ya no hacemos busques, sino... Voto. Voto. Uno. Dos. Y cola. ¿Sí? Vamos de nuevo con ese pasito. Y cinco, seis... Siete. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Puedes usar también con la pierna. ¿Sí? Ahora sí. Vamos con la parte del ram, pam, pam. Para luego hacerlo todo junto y practicarlo con música en una versión lenta. Vamos entonces. Y cinco, seis... Siete. Va. Y... Ram, pam, 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 pam. Al medio. Y... Ram, pam, 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 pam. Ta. Me busques que aquí no queda na, na de na. Y... Un, dos, tres. Al medio. Y... Un, dos, tres. Ta. Y... Uno. Tres. Y... Un, dos, y tres. ¡Eso! Muy bien. Soy muy feliz por ti. Ahora sí. Vamos a hacerlo desde el inicio. ¿Qué les parece? Muy bien. Vamos entonces. Y... Cinco. P. Siete. Y... Llora, nene. Llora, llora. Y... Un, dos. Abajo. Llora, nene. Llora. Y... Tú, 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 pa. Tú me haces... Ram, pam, 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 pam. Al medio. Y... Ram, pam, pam, pam. No me busques que aquí no queda na, na de na. Sigo. Y... Un, dos, tres. Al medio. Y... Un, dos, tres. Ta. Y... Un, dos, tres. Cuatro. Un, dos y tres. Eso. Muy bien. Ahora sí. Vamos a hacerlo con la versión musical, pero lento, para poder practicarlo. Y recuerda que si quieres ver los resultados de esta clase, puedes seguirme en mi TikTok como Adriana Reina, y en Facebook y en Instagram como Adriana Reina, y también Baila en Línea. Nos vemos entonces. A practicar. Gracias por haber tomado la clase del día de hoy. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo trens de TikTok, suscríbete a este canal, dale like y comparte. Y lo mejor de todo, déjame en los comentarios qué coreografía te gustaría aprender. Y también tenemos clases de salsa y bachata. Así que nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.